¿Han copado el centro? Sí, la verdad que sí. Están todos parando continuamente porque les gustó la preparación que hicimos. Lo que pasa es que nos ubicamos acá, al lado del centro cívico, en la sombra, como ustedes pueden ver, porque siempre nos paramos frente al centro cívico. Y la verdad que con el sol de hoy nos pusimos en la sombra. Ale, mostrando un montón de trabajos. Sí, mostrando un montón de trabajos. Bueno, en lo que corresponde a mi grupo, yo estoy a cargo de la unidad laboral, que estamos en talleres de producción de cocina y algo de huerta también. ¿Y esto se vende para los chicos? ¿Se entrega? ¿Se regala? ¿Qué van a hacer con todo esto? No, lo que nosotros hacemos... Mostrar, simplemente. Mostramos, están trabajando y vendemos también, porque lo que nosotros vendemos, podemos comprar materiales para seguir trabajando en los talleres. ¿A qué collas, por ejemplo, se venden? Bueno, por ejemplo, nosotros en taller de cocina, lo que podrán ustedes ver son tortas, pastas frolas, masitas secas, dulces. Y bueno, y después Patri, con lo que es artesanías, que también, unas cosas muy lindas. Y bueno, como bien dijo Patri, esto también es un poco para autoabastecernos en los talleres. ¿Todos los años hacen esto? Sí, todos los años salimos a la comunidad, porque en el mes de octubre, nosotros conmemoramos el mes del discapacitado, hicimos diferentes actividades para salir a la comunidad. Ayúdame, Alejandra. Pero el primer viernes fuimos al hogar de ancianos. La segunda hicimos una jornada con mamás para hacer regalos del Día de la Madre. Tercera hicimos una obra de títeres, invitándonos a chicos que vayan a visitarnos, y ellos fueron los que actuaron en la obra de títeres. Y la última actividad, que iba a ser el viernes, pero por la lluvia se suspendió, que teníamos que mostrar y vender lo producido. Así que bueno, este era el cierre del mes del discapacitado, que salía la escuela especial a la comunidad.